Chicos, para ordenarse, para ordenarse. Ya se comieron, igual ya se comieron. Ya escondieron todo antes que llegue Mariana. Ya dejaron los cadáveres ahí. Sí, dejaron todo ahí, las bolsitas guardadas, todas las harinas, todo. Prólijos para no ser retados. Exactamente. Y bueno, esta nota va también apuntada a todos, pero puntualmente a la gente que hace deportes, ¿no? O que por lo menos tiene este tipo de actividad. O que intenta. Está con nosotras Mariana de la Colina, nutricionista, bueno, ya estuvo aquí en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Tampoco te queremos plantear como cuco, no. No, feliz de venir de nuevo, me encanta venir acá, la verdad que me hace sentir muy cómoda. Más cerquita del micro, Mariana. Acércalo a vos, móvelo el brazo del micrófono, así estás cómoda. Exactamente. ¿Ahí estamos bien? Sí, ahí estamos bien. Sí, sí. Bueno, decíamos, venimos de toda esta ola de Juegos Olímpicos, vemos mucha gente que tiene que llegar con cierta disciplina, no solamente haciendo entrenamiento físico, sino lo clave que es alimentarse de manera adecuada cuando estás haciendo deporte. No importa en qué nivel estés, pero que lo tengas en cuenta. Sí, bueno, es parte del combo saludable. La actividad física, la buena alimentación, no tan solo para los olímpicos o los élites, sino aquellos también que practican cualquier tipo de deporte, ¿sí? Tener en cuenta la buena energía, los platos equilibrados y saludables. En cuanto a la distribución de comida, siempre yo remarco la importancia del desayuno, no tan solo en los que hacen deporte, sino en general, que sean platos completos, que tengan una buena carga de proteínas, porque esto nos va a ayudar a la recuperación muscular, a la regeneración muscular, entonces hace que pueda mejorar el rendimiento y recuperarse más rápido después y no andar al otro día cansado. Y si son deportistas de alto rendimiento, esto implica mucho porque es la forma, digamos, en que se va a desempeñar el próximo entrenamiento en cuanto a sus progresos. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de claras de huevo, que hoy por hoy lo vemos ahí en muchas recetas. Sí, es verdad. Las tortillas de avena con claras de huevo, los omelettes, los huevos revueltos. Qué rico. Sí, entonces estaría bueno unas dos, tres, depende cuántas claras, digo claras, también puede ser el huevo entero, pero comer menos cantidad porque en la yema está la grasa. Y es una grasa animal, no quiere decir que no la vamos a comer, pero los deportistas generalmente comen entre 8 y 10 huevos por día, entonces yo trato de, sí, de recomendar, sí, la proteína es muy importante. Vale, pero había como una estigmatización del tema del huevo hace unos años atrás, ¿no? Te decían, no coma un huevo o dos por semana, te decían. El huevo entero. ¿Se acuerdan? El huevo entero. Claro. Mi tesis es de huevo, entonces, soy como un poco experta. No se metan con los huevos acá, no se metan con los huevos. No. Bueno, mira, de todos los alimentos, la mejor proteína de alto valor biológico, decimos, está en las claras de huevo. Y aquellos que están a full con el suplemento, que van al gimnasio y le dicen, toma proteínas, cualquiera recomienda tomar proteínas porque sí. Yo primero, siempre hay que evaluar el contexto, ¿no? El tipo de deporte, la frecuencia y sus objetivos. Antes de suplementar, yo siempre les digo, entre tomar una scoop de proteína, comete tres claras que lo reemplazamos y es un alimento real, es un alimento natural, ¿sí? Me preguntan, huevo duro, no, si es clara. Puede ser huevo duro, revuelto, no, Melet, pero prioricemos claras, ¿sí? Menos yema. Menos yema. Que ahí es donde se concentra la grasa. Y es una grasa animal, ¿bien? Bien. ¿Qué significa? ¿Que es mala la grasa animal? Y tiene colesterol, a diferencia del vegetal. Por ejemplo, una grasa vegetal es un aceite. Si lo consumimos de manera natural, sin exponerlo al calor, sin transformarlo, es una grasa buena y necesaria. Claro. Si lo ponemos en contacto con el calor, se transforma y ya deja de tener esos buenos beneficios. Bien. Antes de seguir con la alimentación o qué ingiero en sí, si vos ponele de pronto, mañana digo, bueno, che, voy a empezar a ir a básquet, voy a empezar a practicar básquet, ¿qué es lo primero que le dirías? Bueno, mira, deja esto. O esto anda más o menos con un tiempo. Bueno, vamos primero a lo que sí, después a lo que no. Entonces estábamos hablando de que el plato sea completo, en macronutrientes, en un deportista, o toda persona que practique actividad física, la importancia de la proteína, no tan solo dijimos en los huevos, no digamos proteína huevos o como el potasio banana, no, también lo encontramos en las carnes magras, en las legumbres. Los carbohidratos, ¿sí? Que también son muy criticados hoy, la low carb, la no carbohidratos, la dieta así. El tema es de dónde sacamos la energía. Claro, claro. No me saquen los carbohidratos, los seleccionemos y los cuantificamos, ¿sí? Tiremos algunos tipos. Por ejemplo, harinas refinadas, no es necesario, ¿sí? ¿Qué es la harina refinada? Todo lo que fabrica la panadería, la galletita que compramos, sí, todo eso. Un buen carbohidrato, por ejemplo, las legumbres también tienen carbohidrato, más allá de proteínas, granos integrales, harinas integrales, bueno, avena, tenemos otros granos como por ejemplo la quinoa, a mí me gusta mucho para un deportista porque tiene buen contenido en proteínas y en carbohidratos. Es muy buena, ¿no? Es muy buena. Muy buena. Y no tan solo lo pueden comer de manera, en platos salados, sino que ahora también lo encontramos como el arroz inflado, tenemos la quinoa. Entonces lo podemos acompañar con un yogur, podemos hacer estas barritas caseras con chocolate, con chocolate, la quinoa y frutos secos. Sí, súper nutritivo. Y el otro macronutriente es la grasa, que recién dijimos, estábamos hablando justo del huevo, de la yema, grasas buenas, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas? La palda, los frutos secos, el aceite de oliva en crudo, los pescados, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos macronutrientes. Entonces cada plato del deportista y de toda persona, pero más estamos hablando justo hoy del deporte, debe tener una cuotita de cada uno de estos macronutrientes. Y después tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Es una forma muy fácil, ¿sí? De incorporarlos a través de los vegetales y las frutas. Siempre decimos, para que no se olviden, el famoso cinco al día, dos platos de vegetales diarios, por lo menos que tenga dos colores de vegetales, almuerzo, cena y tres frutas. Entonces de esa forma completamos las vitaminas y minerales diarias que necesitamos. ¿Hay alguna fruta recomendada por sobre algunas otras? La verdad que son todas muy recomendadas. Si vamos a estudiar, en el caso de un maratonista que corre muchos kilómetros, entonces necesita mucha energía y necesita tener, por decirles y explicarles, un stock de energía para poder correr todos esos kilómetros y no se quede sin este suministro. Bueno, la banana es la que tiene un poquito más de carbohidratos, que es del grupo B. Tenemos banana, higos, uvas. Entonces por ahí a ese tipo de deporte yo les recomiendo que lleven pasitas de uvas, pasitas de higos o que coman banana o hagan preparaciones con banana para comer, digamos, intra, intra, entrenamiento o carrera. Y la banana además es lo que más le gusta, me parece la mayoría, ¿no? Y aparte tiene potasio, entonces también ayuda esto a... A los calambres, sí, a todo lo que vamos, todas las sales, los minerales que vamos perdiendo, la banana viene muy bien. ¿Cuántas comidas al día? Cuatro comidas importantes, sí, desayuno, almuerzo, merienda, cena, la menos importante es la cena. Pero para que esta cena sea menos importante y poder darle una ayuda al almuerzo y a la cena y no llegar con tanto hambre y poder cumplir con la fracción y la cantidad, yo recomiendo agregar dos colaciones, una media mañana, 10, 10 y media, que es una colación, una comida más chiquita, una fruta, frutos secos, una barrita de cereal. Famoso engañar un poquito. Claro. Y a media tarde, tipo 7 y media, 8, para no llegar con tanto hambre en la cena, porque recuerden que la cena, ¿por qué digo que es la comida menos importante? Porque la actividad disminuye. Claro. Entonces, estamos en reposo y el tracto gastrointestinal también tiene que descansar. Claro, se supone que ya te vas a dormir, o sea que ya... Claro, lo hagamos descansar. Y si estamos en el caso de las personas que quieren bajar de peso, comen mucho en la cena, son calorías que no se gastan, se acumulan. ¿Y qué pasa? Algo muy importante. Esto, perdón. Que si yo como pesado, al otro día me despierto sin ganas de desayunar. Claro. ¿Y cuál es la comida más importante del día? El desayuno. Vayan anotando porque examen dentro de una semana. Ahora, Mariana, que sea la comida menos importante, porque parece que es un hábito que tiene mucha gente, que dicen, ah, yo de noche no como. Yo de noche, no sé, tomo unos mates o no sé, por ahí engaño. Suprimir directamente la cena, ¿es recomendable o no? Si hacemos una colación importante, siete y media, ocho, no estaría mal hacer un ayunito un poquito más prolongado. ¿Para qué? Para que descanse ese tracto gastrointestinal y se regeneren células. Si es la cena que no tenemos una actividad durante la noche, o estamos en reposo, no necesitamos energía, no estaría tan mal, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta que antes tenemos que hacer una medienda y una colación, yo diría completa, en estos macro y micronutrientes que hablábamos recién. Bien. Yo soy mucho de eso. ¿De qué? De no cena. De no cena. ¿Pero haces una colación? Sí, a veces sí y a veces no. A veces, depende. Bueno. Trato, hay una fruta, algo, siete y media, ocho, antes de ir al trabajo, trato. Es que Maya está muy educada. Es buena paciente. Está buena educada. Sí. Muy bien. Bueno, Mariana, hicimos un par de desarreglos ahora en las vacaciones, pero bueno, estamos corrigiendo. Yo ahora lo que siento es que con todo esto que nos está diciendo Mariana, después no puedo decir, no entiendo. No entiendo. El famoso no entiendo de Jaime. Claro, porque ya está. O sea, ¿qué sería una buena colación? ¿O una colación como para poder tirar? Y si no vamos a cenar, por ejemplo, huevo, hagamos un sándwich de, no sé, podemos buscar un pan integral. Sí. A mí me está gustando mucho la, no sé si han comido, los brasileros comen mucho y tengo muchos pacientes brasileros, y entonces también la implementé dentro de las comidas diarias. La tapioca. Ajá. Ajá. Es buenísima. Es excelente. Se hacen como unos panqueques, que simplemente viene la harina, se hace como una goma en la sartén, y le podemos poner tomate, le podemos poner huevo, le podemos poner queso, podemos poner jamón, o si no también algún pancito de avena que nos podamos realizar en casa, que es una pavada, es avena, un poco de semillas, polvo de hornear y agua, armamos el pancito, hasta en la sartén lo podemos resolver al microondas, al horno. No entiendo. Y ponemos algún... Una lechuga, queso, un huevo revuelto, o un jamón. Entonces, tipo siete y media, ocho, comemos eso, un poco más reforzado, y tranquilamente podemos esperar al otro día el desayuno. En el tema del deporte, ¿cuánto tiempo antes tengo que comer, Mariana, para ir a hacer una actividad deportiva? Media hora, sí, quince minutos, treinta minutos, está bien. Para mí, el mejor pre-entrene, bueno, siempre estudiando el contexto, ¿no? Dependiendo del deportista es con el que estamos hablando, pero ponele, una persona que va al gimnasio. Sí. Yo siempre digo que hay que agregarle a esa colación pre-entrenamiento algo que tenga carbohidratos, porque es la energía. A mí me funciona muy bien y se digiere muy rápido la banana, ¿sí? O puede ser alguna tortita de avena. Y, por ejemplo, un café. El café estimula un montón, ayuda mucho a estar en alerta, al sistema nervioso central. Entonces, es como un pre-entreno natural, que en mi caso me funciona, y en los pacientes también. Y después del entrenamiento, a incorporar las proteínas. Antes carbohidratos y después proteínas, porque recuperamos ese tejido que se ha dañado durante el ejercicio, lo que hace la proteína es eso, regenerar y recuperar. Ahora que dijiste del café, que me parece también significativo. Hay gente que ya se pasa, nosotros vemos, ¿no? Se pasa, toma la mañana, la tarde, la noche, se vuelve fan al café, tampoco. Sí, no, tampoco así. Si es un deportista y tiene su tracto gastrointestinal, o tiene un problema de gastritis, esofa o de barra, o algo parecido, a eso no está contraindicado. O sea, si lo tolera bien, pero más de cuatro tazas al día, no lo recomiendo. De hecho, ahora viene una suplementación, que son pastillas de cafeína. Que una pastilla equivale a tomarse 50 cafés. Y lo toman como pre-entreno para estar en alerta. Mira, ¿y es recomendable? Está ya avalado, dentro, digamos, por la guada, dentro de los suplementos aceptados. Sí. Que si hacemos, por ejemplo, un antidoping, no da positivo porque está dentro de lo aceptado. Ah, mira. Es uno de los más estudiados. Igual quién puede resignar el gusto y el olor del café por una pastilla. Jamás. Me parece que es un pecado absoluto. Sí, sí. ¿Qué es eso? No, chicos, por favor. Es el pan. Sí, no, por favor, chicos, no, un cortadito. Un pedacito. No, no, no. Es pan de tapioca, seguro. Sí, ah, claro, es pan de siete tapioca, sí. Sí, chicos, entonces sí. No, está muy bien. Mari, tenía una duda. Hago deporte, transpiro mucho, viene el verano, la primavera. ¿Agua o las bebidas, bueno, no sé cómo le dicen? Isotónicas. Isotónicas. Bien. ¿Qué serían las isotónicas? Las isotónicas, el Gatorade, el Powerade, todas estas que vienen... Ah, no, todas que tienen colorcitos y todo eso. Mira, agua, sí o sí yo necesito que sea agua, agua, va a depender, siempre hay un cálculo, calculamos por el peso, que es un cálculo muy fácil, son 30 mililitros por el peso, es la cantidad de agua que necesitamos tomar por día, pero si somos deportistas le sumamos un litro más. Pero aparte, si estamos durante el intraentrenamiento, aún no sé, un jugador de fútbol, de básquet, que hace un runner o tracetrail que está mucho tiempo en desgaste y tiene muchas pérdidas, o por ejemplo aquellos que se practican bajo el sol, tan duro que tenemos acá en La Rioja, sí recomiendo un recovery, que les digo yo, que son sales, que vienen para diluir, que aparte de sales tienen un poquito de BCA, que son la cadena ramificada de aminoácidos que regenera este tejido muscular, tiene maltodextrina, que es un carbohidrato también, que va ayudando a que cuando la energía se va agotando, esto sí lo recomiendo en la botellita durante el entrenamiento. Por ahí los gator, el power, no es que sean malos, pero tienen demasiada azúcar y son muy caros, si queremos hacer algo casero podemos buscar las sales de rehidratación en la farmacia que son baratas, ponerle un litro de agua, un juguito clay para darle un sabor rico y una cucharada de, ya con las sales ya no hace falta poner ni azúcar ni sal, en el área cubierta. Marí, ponete los sauris así los chicos también del otro lado, porque acá nuestros compañeros todos participan del programa y tienen preguntas. Igual acá hacen comentarios que no, nada que ver chicos, estamos hablando de bebida, dicen porrón para el calor, no. No, chicos, no. ¿Qué tal, cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va licenciada? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo le va? ¿Ustedes bien? Muy bien. Bueno, acá tenemos varias preguntas con los compañeros, con el equipo de trabajo, vamos a ir viendo unas imágenes y en base a eso salen las preguntas, ¿puede ser? Sí. Bueno, vamos con la primera. Nos identificamos un poco con este grupo de muchachos que salen en la imagen. Sí. Digamos, ¿está bien, digamos, más allá del sobrepeso, evidente que se puede ver en las imágenes, ¿el deporte nos hará bien, digamos, aumentará para quemar grasa? Sí, por supuesto. Al gasto calórico va a ayudar muchísimo, pero bueno, hay que tener en cuenta qué tipo de actividad física recomendar cuando hay un sobrepeso, porque hay que cuidar también las articulaciones. Claro, no cualquiera. Pero bueno, sí recomendaría un plan, un déficit calórico, que significa esto, aportar a través de los alimentos las energías que necesita el organismo para funcionar y toda energía extra, como por ejemplo realizar actividad física, al no tener energía a través de los alimentos, empezamos a usar las grasas como combustibles. Claro. Bien. ¿Está buena la foto de los chicos? Igual no son nuestros compañeros eso. No son nuestros compañeros la foto que pusieron los chicos. Pero se ven identificados. Claro, quienes nos siguen por el streaming la pueden ver, quienes no nos siguen por el streaming, están escuchando por radio, es una foto donde se veía varios deportistas, bueno, con un poco de peso. Excedidos de peso. Pero está bueno porque, digo, lo más importante para mí, Mariana, y si no vos corregime, esto es una apreciación personal, es la alimentación. Porque vos podés hacer actividad física, podés tener ahí tu entrenamiento, pero la alimentación es la base de todo. La base de todo. Que de hecho vemos, o al menos yo he visto, no sé, gente que anda en bicicleta totalmente excedida de peso. Sí, claro. Bueno, va la segunda pregunta, chicos, si no después paguen la consulta. A ver, vamos. Acá estamos viendo un paisaje hermoso. Chicos, no. No entienden esto, chicos. ¿Por qué no entienden? Porque no. Bueno, la pregunta es... Era el huevo sin la yema. No, todo mal hicieron con esas fotos. A ver, la pregunta. Sábado de la noche, un permitido, ¿se puede? Sí. A ver, no hay permitido porque no hay prohibidos. Ahí está, muy bien. Eso es el zócalo, por favor, Martín. Pero no se lo tomen literal, claro. Se puede comer todo aquello que nos guste de manera controlada y pequeña cantidad. Entonces supongamos, me gusta el chocolate, todos los días me voy a comer un cuadradito de chocolate, estimulamos la producción, esas hormonas que nos dan placer, felicidad, y lo que sí, siempre tenemos en cuenta que el placer está en lo prohibido. Entonces, si yo tengo prohibido, voy a estar constantemente queriendo buscar eso. En cambio, si es que yo todos los días puedo, en pequeña cantidad, o esperar un fin de semana, compartir con la familia, o con los amigos, con lo que sea, y sé que no lo tengo prohibido, es como que lo voy a comer de manera moderada, ¿sí? Y no me voy a comer tres lomitos, me voy a comer uno. Claro, chicos. Y si vamos... Espectacular, eh. La tercera pregunta. Bueno, vamos. A ver, vamos. La tercera pregunta... O sea, contrólense, chicos. Ahí está la clave. Claro. Espectacular. Es el vaso de shop que vemos ahí de cerveza. Sí, sí. ¿Hasta cuándo es permitido el consumo de cerveza? Hasta nada. ¿Hasta cuándo o hasta cuándo? Mis colegas me van a salir a dar con un paro en la cabeza si yo digo que recomiendo que tomen alcohol, ¿no? La cerveza es la más calórica y es la que menos recomiendo. No quiere decir lo que voy a decir ahora, que estas son las recomendaciones nutricionales que corresponden. Pero si yo voy a tomar alcohol, por ahí, un ferne con coca cero y sacamos por lo menos el azúcar. El ferne lo tomamos menos cantidad y la coca es real es lo que engorda. Esto es... No sé que 70, 30, no, digamos. Claro, claro. Sí, pero con coca cero. Claro, ahí está, con coca cero, chicos. Muy bien. Le gané un aplauso. Si quieren tomar alcohol, aunque sea con coca cero. Con coca cero. Sí, una pregunta. Una más, chicos. Una más. Una pregunta de un compañero. Chicos, ustedes si quieren... Claro. Es la última, es la última. Si quieren inmunizar con esto. Claro. ¿Quieren lavar los pecados? Sí, a ver. Yo hago un desayuno mate, solamente mate, sin azúcar, sin nada. Sí, mate cocido. Alborso muy bien. Para mate cocido, mate en bombilla. Mate pelado. Bien. Alborso muy bien, como dos platos. Y no vuelvo a comer en todo el día hasta el próximo día. Mal, mal. Mal, muy mal. A marzo. Pésimo. La mejor energía que necesitamos es el desayuno. Así que no te voy a sacar el mate si te gusta el mate, pero le agregamos. Todas estas cositas que hablamos recién, huevos, frutas, panificaciones integrales. Un buen desayuno, le damos la ayuda a media mañana, entonces comemos en el almuerzo un plato saludable, como hablamos recién. Merienda a media tarde y la cena va a ser mucho más adecuada e hipocalórica. Bien. Ahí está Raúl. Y la última pregunta, para cerrar, Mariana. Diga. La cerveza, ¿puede ser post-entreno o pre-entreno? Ninguna. Ya te dijeron que cerveza, ¿no, Juana Baltroni? Basta. Una, una cerveza a la semana. Un vaso. No insistas. No. Tiene buscarle el pelo al huevo, ¿no? No. No insistas, Juan. Raúl y Juana Baltroni después, en marzo, vamos viendo. Vamos a comer. ¿La papa? Ahí está. Por hoy la liberamos de la cantidad de preguntas a Mariana. Igual, nada. Ya tienen un panorama, no se pueden quejar. Tienen un panorama súper completo. Empezaste a hacer deporte. ¿Querés empezar a hacer deporte? Bueno. Ya tenés como por lo menos cinco tips claves para empezar. Sí, sí, sí. Y bueno, y dar este último consejo, porque yo voy al gimnasio y escucho, al gimnasio de cualquier lado, esto que está el profe o cualquiera diciendo, toma creatina, toma proteína, BCAA y consúltenlo con un profesional que sabe, ¿sí? Ahí va. Para no dañar la salud. Está bueno. Lo escuchás mucho de eso en la gimnasio. Mucho. Sí. Y lo más importante antes de un suplemento es la buena alimentación, ¿sí? Es el entrenamiento acompañado con una buena alimentación. Después podemos evaluar y vamos viendo cuáles son los objetivos. Clarísimo. Pero no así comprar, porque vamos a una farmacia y encontramos la disponibilidad. O sea, se ven, es bajo, sin venta libre, ¿sí? Claro, de hecho, es por recomendación y el boca a boca. Exacto. Y acá en Las Riojas es muy común, a una cadena de farmacia en particular, donde vas a comprar una cosa y terminás llevando un montón de cosas. Tal cual, tal cual, sí. Bueno, genial. No se pueden quejar, tienen todos los tips para empezar a hacer deportes. O sea, no se pueden quejar, empiecen a hacer deportes. Totalmente. Lo que sea, caminen, bailen, anden en bici, limpien la casa, no sé, muévanse, ¿sí? Actividad física. 40 minutos, a partir de los 40 minutos empezamos a poner en marcha el sistema lipolítico. O sea, utilizamos las grasas como combustible de energía. Así que, lo que sea, pero muévanse. Genial, me encantó, me encantó, Mariana, esta columna, porque no se enseña ni nadie tiene excusa después. A fin de año vamos a hacer un... Todo fitness. Sí, vamos a hacer un múltiple opción. Muy bien, Mariana de la Colina, nutricionista, que nos va a acompañar ahí cada tantas semanas, con encima con un montón de preguntas del otro lado, las preguntas que se van sumando y que ayudan. Gracias, Mariana. Me encanta. Muchísimas gracias por invitar. Un beso grande. Y bueno, vayan juntando preguntas, así las podemos ir resolviendo. Bien, ahora en un ratito también vamos a difundir las redes, Mariana, para que sigan también ahí los consejos. Bueno, muchas gracias. 47 de las 11, un poquito de música.